Gonzalo Plata está pagando las consecuencias del cambio de director técnico en el Flamengo, ahora es Felipe Luis el DT y ayer lo dejó en la banca la figura que trajeron desde Medio Oriente. Plata jugó los minutos finales y esto realmente preocupa, de cara que en este nuevo proceso tras el cambio del DT podría tener pocos minutos de juego y este es un problema realmente para nuestro compatriota. Estamos hablando de que en manos tanto de él como del nuevo estratega está el retorno a la selección, para así poder también mostrarse y levantar su nivel de juego. Solo esperamos que tenga seguidilla de partidos y pueda demostrar el por qué pagaron más de 10 millones de dólares por él. Tienen casi la misma edad, el uno en el Real Madrid destacando y el otro siendo criticado, Hendrik haciendo goles con los merengues del Real Madrid y Kendrick siendo suplente con Independiente del Valle. El brasileño se queda luego de los partidos recorriendo la cancha para estar siempre a un nivel óptimo, mientras el ecuatoriano termina los cotejos y se va de concierto. Hendrik cayendo críticas desde su llegada y Kendrick desde su venta al Chelsea no ha sido más que objeto de indisciplina reiterada y sumergido en una nube que parece estar complicada de bajarlo. En fin, hoy es el panorama para nuestra joven promesa totalmente diferente a la brasileña. Solo esperamos no quejarnos a futuro, luego cuando siempre se diga, ¿por qué no tenemos a un jugador como Ronaldo, Messi o las grandes figuras mundiales? A lo mejor Isila está diciendo que pasa más por la cabeza de los talentos que salen de nuestro país. Una verdadera lástima. Dale like a este video y déjame saber qué piensas al respecto acerca de esto. Nos vemos.